Este es un avance informativo del Mundo TV, integrantes del grupo Unidad Petroleros Jubilados defraudados en la caja de ahorros de la Asociación Civil Solidaridad en Poza Rica Veracruz cumplen su amenaza, marcharon, bloquearon por dos horas una de las vías vehiculares del Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, cuatro de los jubilados en el Parque Juárez frente al Palacio Municipal permanecen en huelga de hambre, movimiento social donde afirman que irá en aumento hasta tener una solución por parte de las autoridades correspondientes